La Liga Andaluza de este año consta de ocho trofeos de dos pruebas cada uno. Este fin de semana se ha celebrado el quinto trofeo de la Liga Andaluza de Orientación a Pie. Las carreras que componen la Liga Andaluza de esta temporada serán 16. El campeón será el que obtenga más puntos con sus nueve mejores resultados. En esta prueba estaban inscritos algo menos de 200 participantes. Los clubes gaditanos estaban representados por 30 corredores de los que 26 pertenecen al club fundí o uno a la Orientación San Roque y tres a la Almadraba. La prueba del sábado era tipo sprint y se disputó en el casco urbano y las inmediaciones de la localidad de Betmar. Dio comienzo a partir de las cinco de la tarde. La ceremonia de entrega de trofeos comenzó a las siete y media. La mañana del domingo se disputó la carrera de media distancia y se celebró en la zona conocida como Punta de San Antón. Dio comienzo a partir de las ocho cuarenta y cinco de la mañana y la ceremonia de entrega de trofeos a partir de las dos de la tarde. Los corredores jóvenes de la provincia, 11 en total, han contado para esta prueba con el apoyo de la Diputación de Cádiz que les abonaba el alojamiento, el desplazamiento y las inscripciones.